¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo con los buchones ¡Ay! ¡Así es! ¡Ay! ¡Es ahí! ¡Somos los buchones putos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos los buchones putos! ¡Somos los buchones putos! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay! ¡Mátalo pendeja que me está disparando! Y en la pinche troca con... ... picadura de la copra, ¿qué? Si te fijas de vuelta, ¿qué? Así en la pinche troca hacía todo volumen ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Y Rubia Trevi también a todos ¡Ándale! Sobre todo a raíces... Y Rubia Trevi en banda, ¿no? Y diría, ¡Fierro, Fierro! ¡Ay, sí! ¡Fierro, Fierro para todas! ¡Ay, estoy duro! ¡Ay! ¡Fierrote! No, más bien el Fierro Pariente sería como para coger, wey ¿Cómo nos aseguramos de que no pierdas? ¡Fierro Pariente! ¡Ay, sí, vamos! ¡Ay! 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 No podemos dejar que ponga en peligro la ocasión de atrapar a Taylor ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Me aseguraré de eso Me cierro, cierro cosas que tengo ahí ¡Qué chica de su madre en la América, wey! ¡Dejen a mi América en paz, puto! ¡Se pide el comiente para América, wey! ¡Ah, qué verga! ¡Qué chica de su madre, Tumtum! Entonces... Es como si yo te preguntara a ti, ¿a qué equipo de rugby le vas, wey? ¡Mierda! 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 ¡Está en la última de esa foto, eh! ¡Looo! ¡Qué pedo! ¡Déjeme! ¡Alguien está disparándole hacia nosotros! ¡No mames! ¡Dejen de dispararle hacia nosotros! ¡Dejen de dispararle a nosotros! ¡Uy! Uy! ¡Uy! ¡ valor al mal amigo! ¿A dónde va? Negativo ¡N dropé! ¡Dale! ¡Puedado! ¿Quién? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Date! Alguien revívalo por favor, yo lo estoy disparando wey, con todo lo que tengo Alguien lo estoy disparando con todo lo que tengo Alguien me tumbó, me tumbó, me tumbó Alguien vaya wey, yo lo estoy recibiendo, alguien vaya Ya revivian los dos wey, soy una verguña Una vergoña Por eso te mandamos a ti wey, por eso te mandamos a ti chon Porque tu estas muy cabrón wey Oye no, pero revivian los dos al mismo tiempo wey Haces mambo, eso no se fue o si? Wey te lo juro Según yo no se puede Lo acabo de hacer, ahí pueden ver mi video, vengan a ver mi video A ver, a ver, revivian a mi al mismo tiempo Hay cabrón que es esas cosas que tengo cerca Ya que se vayan, voy por ti, ahí va tu toma Ahí va tu toma, ahí va tu toma Ya voy por ti al patas Los juegos no aguantarán mucho más, concentren el fuego Listo papá Agárenle, lo tengo, lo tengo Uy Pero están muy duros los vergas, vergas no se puede Quiero ser infundible Están muy duros los botas no Espare al caparoncito wey, para que se muera Oh, me estoy quemando Ah, me estoy quemando Ya le estoy estudiando más cohetes, más cohetes Más cohetes, más cohetes Es lo que aguante tal Si, fíjate Energía de la manticora al 10% Puta Oiga, te piso wey Si, me tumbo, me tumbo, me tumbo Vamos vero, vamos Voy, voy, voy Go, 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 go Vente por uno, vente por uno Ohhhh Murió Murió, murió el buchón mayor wey Es de Dickinson wey Ah, está muy perro este wey No se puede No se puede Eh, me quemé wey No se ni como Con el fuego wey Ah, muy buena, muy buena esa Vale, vale, vale Vale, vale Ya se fue, ya se fue Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahhhh Me va a tumbar No se le acerque wey Disparenle rocas desde lejos No se está moviendo No tengo rocas, wey Los consigan, los están tirados, wey Atención Hon toma una posición elevada Se acerca un Japanese Le estoy disparando, le estoy disparando Le estoy disparando, le estoy disparando Ay wey Ay Oiga mi, uno wey Al serio, me cayó encima Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, guarito Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente No te mueves, no te mueves No, va a caer encima el puto No, va a caer encima el puto No, va a caer encima Gracias Energía de la Manticora al 10% Es el único modo donde Me agarró Oh, ¿a quién le disparó, wey? No mames, le voy a disparar Hay un pendejo Pasó corriendo enfrente de mí, wey Ah, wey, no la cagaste Wey, ese pendejo la cagó Pasó corriendo enfrente de mí Ya me tumbó, no sé ni cómo Que la verga, qué parte, alejense de él, wey, no entiendes O sea, me meneé y me tumbó No podemos perderlo otra vez No te meneés ¿Cómo es? Me meneé Oigan, oigan, oigan Me meneé Me voy a morir, wey, si no vienen por mí Todos, estamos caídos todos, wey ¿Quién es primero? Ok Yo estoy muerto Contigo, caído Ahora yo, después yo, después voy yo No llego, wey No llego Ah, pinche alfa alta, wey No llegaba a los tres, cabrón, no mames Qué culero eres Está muy pesada la pinche mochila, eh Está muy pesada la mochila, eh Está muy pesada la mochila, eh Mochila, mochila Ah Ah, que la verga, wey Escóndanse, culeros Wey Reviveme, ya, wey Cállese El pinche rocket que trajeron de puto no debe estar, wey El pinche rocket que trajeron de puto no debe estar, wey Mon se está moviendo ¿Quién sacó una granada? Yo trae un rocket, wey Un chingo que le dejé Hazle a la izquierda con la... con la palanca, wey Con la cruz, perdón, a la izquierda Uy Qué cabrón, eh Sus escudos no aguantarán mucho más Concentren el fuego Lleva a morir, lleva a morir, lleva a morir Cuidado con... Ah, me va a tumbar el fuego Pues quítate, culero Buena, pero si no le puedo dar, wey Atención Hall toma una posición elevada El fuego, 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 el fuego Vamos, denle, 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 denle No sabe lo que era esto Pinche vieja, wey, la cara Si le daba, eh, si le daba Si? Si Conectando Mira, la esta conectando, wey, connecting System failure, oh El árbol esta chico, no? Es el árbol de la noche triste El árbol de la vida, no? Mira que bonito, estamos en el tracto cerebral, wey Creo que no aprecia ni llega a comprender lo que le estoy Puta madre Que se sigue llorando, que pedo No, a mi se parece que le estan dando para sus chicles, wey Si, yo tambien Eh, wey, el negro este, wey No, este no es el que salia con Forrest Gump Eh Como se llama el wey que salia con Forrest Gump, Boba? Boba Acá esta, wey, vengan a verlo Hey, Forrest, hey, Boba Wey, no tiene piernas igual que ese wey, vengan a verlo Les valio verga, gracias Es que no mames, si no, no podemos correr, culero No vamos a llegar, wey De aquí es que vamos, luego regresamos, ah, chica tu madre Que me hizo? Hey, Boba Hey, Forrest Forrest, dije Xbox de mierda Pero niño, wey No, no, no es cierto, no, pude decirlo Mi reaccion primaria, wey, perdon, wey Perdón, wey No, no, no es cierto, no, pude decirlo Me recibió, wey Me recibe El morrito, wey ¿Estás viendo esto? Tiene colmillos, wey Diga algo, diga algo Por favor Por favor A la madre Oh, como niño dios, no, así Como se cae Cuando se cae el niño dios Si, si, que lo tumbas Del pesebre, wey Que lo hacían, del pesebre Y te metían un chanclazo a la verga Porque no lo tumbas No, le elegí hijo de la verga Que el niñito dios Que no se que Yo quemé una vez un, este Ya no nació, ya no nació Es justo antes A una ofrenda, wey La quemé con una vela Una bengala, wey No mames Culeado Verguiza Sí, verguiza Estaba de haber metido Te imagino Te imagino Te imagino al tutumcito Corriendo, wey No, a más, no, a más No la verga, puto Órale, culero Qué pedo son los clones Mira, está bueno el rey, wey Qué pedo, wey Oh, está buena la madre, eh Está buena la tacha, wey Hala, puta Mira, está buena la tacha Uh, which, which, which party, wey Sara Esa voz la reconoce Erga, wey Está acordando Qué pedo Qué pedo Ah, se hinchó, wey Se pudrió, wey No, a su madre No lo recuerdo, pero Es casi como un sueño Como si le pasara a otra persona No mames Qué pedo Dígame todo lo que recuerda Qué pedo Ya nos envió a investigar una alarma Bajo la antigua instalación de Coalescence Pensamos que los inmortales la habían descubierto Los inmortales, wey Suena como muy cabrón, no? Como Highlander El inmortal Oh, es cierto, wey Yo quería ser como Highlander No mames Estar bien verga Despejado Sujetos de prueba humanos Mira, el de la ley y el orden Ti-tin Nadie tiene sonido de la ley y el orden Esto es de todas las normas del manual de la cuarta No, no, wey Yo nunca he visto la ley y el orden, wey No mames Está bien aburrido, wey ¿Por qué? Nunca la he visto Nunca me va la atención No mames ¿Cómo crees? Fíjate 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 Está bien pinche aburrido, le ley y el orden Deberías verlo, wey Está chido, wey Ahí está, wey Escucha bien culero Si, es que está gacho la grabación, wey Lo vemos de Sound Effect Somos buchones viejo, no gringos, calmados Si, canta otra cosa de buchones, somos puta madre Concuerdo de chivo para suca en la mano Su puta madre Llevando al patroa Su buchanans Su buchanans Es porque nosotros solo tomamos eso. ¿Somos bien vergas valientes, la verga? Todas las canciones dicen más o menos lo mismo. Son más o menos igual, güey. Sí, ¿no? Sí. Entonces, tú tan tan, 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 tú tan tan. Matamos, descabezamos, somos bien vergas. Deje que los recalquen. Ah, güey, bucanas, ¿no? ¿Por qué no fuimos a la escuela? ¿Qué pedo con la vieja, güey? ¿Se cayó? Ah, por fin voy a saber de dónde salió este puto mapa retorcido, güey. ¿Cuál mapa, güey? Es el mapa, el de... El de nieve, güey, que es como de la Segunda Guerra Mundial, que está como hecho doblado y así. ¿Qué pedo? Órale, es donde tienen, está el mapa también a la orilla, así como levantado. Ajá, ajá, como levantado. Ok, ok. Ah, pues es un sueño, por eso está así, güey. Verga, 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 se le metió el chamuco. Oren, oren por ella, oren por ella. No mames, es una oración por la hermana. Es una oración por la hermana que allá va. No, ¿qué pedo? ¿Se mató? No, él está bien loco. Órale, culero. Güey, este puto está muy loco, güey. Güey, me dijeron, nos dijeron, síguela, no, síguela, pero cuidado porque va a haber culeros. Agua, agua, agua. Ayuda hacia el otro, güey, ahorita de volada. Ok, ya está. Voy por güey, voy por güey. Estoy reviviendo un güey, no sé qué. Güey, cagué, güey. ¿A quién hay que matar o qué pedo? Al que veas que te estás disparando, güey. Al que veas que te quiera matar, tú lo matas primero. Me tiraron, eh, me tiraron. ¿Alguien para venir por mí? Bueno, güey, todos vamos, todos vamos. Estoy cristado. Eso no es nadie ¿A ustedes no les han tirado copyright al juego? No, nada, nada Me tiró en el cuarto o tercer capítulo Sí, creo que hubo un capítulo Así por la música como esa que está ahorita Como ahorita lo va a tirar, ¿no? Sí Hay varios enemigos Gracias, Alphys Listo Uh, me tumbaron, güey Me tumbaron, me tumbaron Salen de todos lados, qué pedo Ahí voy, tontón Ahí voy, tontón Ahí está, aquí está, aquí está, aquí está mi compadre Vamos a hacer un güey Ya, muerto Órale, culera Érele, se van volando las cosas, güey Qué pedo Ah, no mames Esa ya como que nos está llevando por donde está lo feo, ¿no? Sí, güey Dale la vuelta, culera Aunque sea No mames, cabrona, güey No mames, güey Se levantan los muñequitos Qué ver, güey Se levantaron Auxilio, no mames, se levantaron, güey Si me cubres, güey Podría reírte Y si le gusta el reggaetón, dale Cuérdame, 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 cuérdame Cuérdame, cuérdame Listo Espera, no se puede usar Este güey no se muere, güey Qué pedo Qué se levantaron, güey Estaban tirados y se levantaron Ah, verga Casi me joden, güey ¿Qué estamos aquí, Sara? ¿Qué no te joden? Ay, cabrón Ay, se hizo de noche La balancha, la balancha Que le gusta el reggaetón, dale Oye, tuvo un déjà vu con este pinche Venga, 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 venga Están cojiendo, güey Venga, duro, güey Ya, muertos, muertos, muertos ¿Alguien rellívanos, culitos? Estoy, aquí estoy, aquí estoy Alguien que vaya a ayudar al güero Al güero, güero, güero Ah, voy por el güero, voy por el güero Bueno, bueno, bueno Qué chingados los mató, güey Nos pegaron Nos agarraron así Pero se va modificando el mapa Eso está muy loco Estopato ¿Quién le pasa el labio de los brazos? No, ese güey se fue a la vera Ya la fallamos, güey Ya salí, ya reviví Ah, sí reviviste Sí, güey, es que pinche pedazo del mapa Donde estaba se fue a la verga Se cayó a la verga, güey Sí, vi cómo te fuiste, vi cómo te fuiste, güey Verga, son lobos, güey Aguas con los lobos Más lobos, más lobos Aguas con los lobos Ahí van a recargar balas, muchenes, eh Oh, déjame el puto lobo Con chinga de lobos Oh, pues lo ves, no, tío Oh, lo ves, no, lo ves, no Y me murió, le hizo las gracias, güey Órale, pinche fe de Con chingar a tu madre, puto Ja, ja, fe de lobo Escuche solo el sonido de mi voz Deje que su mente se relaje Imagínese en un loste congelado Ay, chingados Verga Qué visión tan más loca, güey Qué pedo, morra, ya no te vayas, eh Órale, bocaje, bocaje, bocaje Échoselos Se moría, Sara No tenía opción Me moría Se me moría cuando baja, ¿por qué? Por gordo Ah, los tobillos le duelen, güey ¿Qué pasó? Mira, su culo, se cagó, se cagó Ah, se la llevó Se la llevó chichito, se la llevó chichito Se la llevó pifas ¿Me puedo aventar aquí, güey, a ver qué pasa? Uhhh ¡Dolo! Ay, güey, mira Mira, así pude Eh, me caí, güey Ah, ya sí llegué Pendejo Ah, mira, una panocha brillante Ah, güey Eh, le gusta el reggaetón, dale ¡Vaya! ¡Uh! No, mames, que misión tan más pinche loca, güey Oh, bueno el churro que se fumaron, culeros Descubrimos un secreto Que desestabilizaría el escenario geopolítico Y debilitaría el acuerdo Winslow para siempre Por eso nos ordenaron que volviéramos a la base Ya, no confiaban en nosotros No corrían riesgos ¿Ya no confiaban? Pobre morra Cuando se quieren enterrar secretos Se entierran cadáveres junto a ellos Ay, no mames Nos dijeron que tenían que comprobar nuestros diagnósticos Pero no era cierto Nos marcaron para eliminarnos ¡Verdad! Cuando llegamos, el personal ya estaba muerto Un ejecutor de los 54 inmortales llamado Jae Jeon Los había despedazados Sabíamos que enviarían un equipo clandestino Nuestra única persona que me hacía Qué pedo, güey Eh, tú crees que sí son buchones, güey ¿Eh? A la puta Estos güeyes andan con mamadas, güey No sí son sicarios, sino mamadas Ustedes los mataron a sangre fría E hicieron que pareciera una matanza ritual Mira, mira, mira Ah, culero, ya se murió Mira, no mames No mames Qué pedo, güey Pinche vieja loca Dice, hay que asegurarnos, ¿no? Oh, ¿quién está comiendo? Son cabrones, güey ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo, qué pedo, quién es? No mames Es que cabrón Venga, otra vez vamos pa' abajo ¿Y ahora qué? ¿Por qué cree que está aquí? ¿Qué significado tiene esta batalla? ¿Por qué soñó con ella? Oye, pero cómo O sea, pinche vieja tiene 250 años ¿O qué verga? No sé Esta mamá es como en el año 2200 Es una super mil, güey Es una super mil Había leído historias Sobre lo que sufrieron Pero no podía imaginar Cómo lo hicieron Algunas veces hay que resistir Algunas veces hay que mirar Mierda Esta madre Ay, vamos Pues otra vez, ¿no? Pues otra vez A matar a los que se van Levantando Cama, el que se caiga Chiquito Punto el que se caiga, ¿no? Primero ¿Quién tiene su volumen, güey? Ay, no mames ¿Yo otra vez? ¿Dónde está? Creo que sí, compadre Ven que se cambia solo, güey Ni siquiera lo he modificado, güey Este monitor Pulero Sí, güey Es de los BenQs De los mejores monitores Que pueden encontrar Sí, que me levanté Sí, puto Con el código BIN Les dan 10% de descuento, chavos No, no genera larga distancia, culero Si vean nada más A la verga Disponan por la orilla también, güey ¿Qué pedo? De todos lados, güey Oh, no mames, no mames, no mames No, hijo de puta Otro puto, mira, otro puto Me tiró, güey No, yo te recusiera Pero si ya te chupó el diablo, güey ¿Por qué? Si ya te chupó el diablo Por pendejo No importa, dame tu garrote Todo tuyo Déjame poner su pinche musiquita clásica, culero No me gusta a mí, puro No, mames Pura buchona, pura buchona Pura banda, pura banda Que la caga, güey Russian Hat Quiero el Russian Hat ¿Dónde está el Russian Hat? Acá, güey No, 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 Russian Hat aquí Ah, sí Corre el ruso Ay, ay, ay No me sale luz No me sale luz Auxilio, auxilio ¿Quién está comiendo? El pinche tum-tum, güey Sí, güey Dice que no Pinche tum-tum Ay, ya se puso loco, ya se puso loco este pedo, güey Sniper, sniper, sniper Muertos los snipers, muertos los snipers Carga, uno, uno este El rey tiger, el rey tiger Es un pinche tanque, güey Lo estoy disparando, lo estoy disparando Es el tanque alemán, el rey tiger Ay, sí, güey, todos leímos el pinche libro, eh ¿Cuál libro, güey? ¿Cuál libro, güey? El libro sobre los tigers alemanes Ah, este güey ni sabe qué me está diciendo el pendejo El pendejo Ya lo destruimos, ¿no? Muerte, puto, no mames Ay, auxilio Hay un culero en el techo Puta madre, güey ¿Yo lo mataste? Ay, su derecha, alfalto, a su derecha Tum-tum, regresa Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Escúbreme Yo también me voy a morir, güey Si me pego un golpe, me voy a salir pendejo, güey Escúbrete, cabrón Me estoy reviviendo al pendejo Verga, con eso, güey Muerte a la verga, güey Güey, esa moquera que traigo, güey Me está volviendo loco, güey A la verga, güey Aquí no hay manita pajera, güey Para estas madres Que me reviva, por favor Amigos Güey, 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 ya Ya, ya se lo estoy reviviendo, eh, ya Oh, puta ¿Dónde está el alfalto? Ahí va, ahí va, ahí va No hay que caer el alfalto Ah, bueno Eh, creo que nos debemos de ahí, güero ¿Dónde va? Regresa, güero, güero ¿Qué? ¿Lo mataron a los dos? Al alfalto, sí, sí, sí Al alfalto primero, al alfalto, al alfalto Yo aguanto, yo aguanto Ya nadie, amigos Ya está libre Yo los maté todos No, no, ya no había, güey Pinche bien, en lugar de ayudar Ese güey mata y mata y mata Por eso queda el primero, güey Sí, no tiene nada que ver con que yo soy latino, pendejos Uy Uy, no mames Fégame, no, güey, fégame, fégame Yo también me quité, güey Esto está fuera de control Hay que detenerlo Cabrón, qué pedo son un chingo, güey Ah, mames Me agarraron aquí adentro, güey Alguien me podrá ayudar A la verga, se convirtió en una de esas mamadotas Alguien ayúdeme No mames, neta, güey, todos No mames, güey Ahorita yo te ayudo, al falta A mí, a mí, a mí No, no mames, no mames Cúbran, cúbran, cúbran Cúbran, no son cabrones Güero Tengo armas, no tengo armas No tengo armas Ya levanté el güero Levanta el otro pendejo, pendejo No, ya me levanté, ya me maté, güey Hola, estamos los cuatro aquí Güey, sí, qué pedo Escota el tanque y salen todos, güey Sí, güey, abranse a la verga Me voy a ir de ahí, güey Eh, hay un segundo piso, güey ¿Dónde está el segundo piso? Ahí va uno, güey Verga No me vayas a tumbar, pendejo La mierda, güey Puta madre Defiéndeme al maldito, revivo Eso No está, dokeiros Verga, güey, qué pedo ¿Ya lo reviviste? ¿Quién es que está, pedo? Yo soy de arriba, yo soy de arriba Voy, 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 voy Güey, están de a peso los plomazos, cabrón Ahí vienen esos, güey Ahí viene, ahí viene un güey, viene un güey Oh, no mames, güero Cúbreme, pues Dispare, dispare, güey Bueno, me voy a subir, güey Pero ya cómo están las vargasas Está igual, güey Está igual de rudos, güey Dice que usemos armor no sé qué madre, güey Tenemos que dispararle Y ya con los disparos Le quitamos el armor, güey Pero yo tengo sniper Yo no le puedo disparar Mira, estoy disparando Ya, 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 ya ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya, güey Dale con rocket, dale con rocket Verga, ese lo reflectó, güey Sí, a mí también, güey Perdón No pasa nada Perdón, güey Dispárenle, dispárenle Ya, 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 ya Ahora sí, ahora sí No, güey, no Ya, ya, ya Ahora hay que dispararle Hay que destruirle esa madre, güey Verga, güey Verga, güey Qué verga, yo Disparando con piscoles, ¿no? Ya Ya, 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 ya Ahí está Chingo su madre Listo Mucho de puto Uy, cabrón Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, buchones Vámonos, buchos No, pero ese señor Está bien loca, güey Dañadas Los matamos a todos a sangre fría Los recuerdo a ellos Pero no tengo la sensación de recordarlo Güey, sus piernas, güey Está hincada Está hincada Sí, tranquilo No te preocupas Tú, tú me preocupado, güey Tranquilo No tiene piernas Sara Tengo que saber dónde está Taylor Esto está fuera de control Tenemos que detenerlo Usted No Debería Estar Aquí Ya habló Chuchito Ya habló Chuchito Ahí nos vamos otra vez Que si le vota reggaetón Dale Taylor Taylor Quiero salir de aquí Usted y yo queremos lo mismo Queremos encontrar a Taylor ¿Dónde está Sara? Tiene que seguir conmigo Después de descubrir el proyecto confidencial Fueron a buscar a Salim Mucho desmadre en esta misión, ¿no? Sí, está, ta perro, ta perro A mí la de esta misión me gustó, güey Está muy loca, güey ¿A usted, sí? Pues está extraña ¿Por qué era tan importante Salim? ¿Qué dijo, mocos? No, no, no Taylor estaba obsesionado, como todos Dijo que era el único lugar seguro Y otra vez una ficha, ¿una vez? No creo, ya sería mucho, güey Sorpresa Yo veo que ya se acabó, güey Por el tiempo Que tardó una misión Yo creo que ya se acabó ¿A dónde fueron, Sara? No, pues no No, pues no ¿Encontraron un lugar seguro? ¿Eh, no? No, porque está largo Sí, aquí lo cortamos Aquí lo cortamos No, yo creo que le seguimos, güey Dos minutos Yo creo que ya se va a acabar No mames Va a 32 minutos, güey El pasado tardó 35 Ya, dos minutitos y ya ¿Le quieren cortar, güey? A ver, pues ¿Ese es otro capítulo de dos minutos? ¿Tres? No, pues a ver, dale, dale, dale ¿Qué pasó cuando atrapó a Salim? ¿Qué pasó en Kebekut? ¿Qué le contó? Necesitamos saberlo Aquí se va a acabar ahorita, güey ¿Qué le contaste, puto? ¿Qué? Corté el capítulo Ah, huevos Ahí está Es inútil, no hay tiempo Tenemos que salir de aquí ¿Por qué me hacen esto? Con puto y maravigo Vámonos Era parte de eso Estuvo desde el principio El programa de control mental Y en el de de la ciudad Taylor tenemos compañía Sorry ¿Qué quiere de mí? Creo que nos vamos a ir en esta madre, güey No, es que hay uno, güey No, no, ya no lo ganó Esta puta gandalla Ah, pues fue con el que nos atacó, güey Tú ni lo sabes usar, culera Bájate Fue con el que nos atacó, güey ¿Sabes a cuál también se parece, güey? Al que salió en Avatar, güey Se perdió el control del proyecto No fue tú también Ah, toma, pendejo ¿De quién, entonces? No, sí, cierra Sí, cierra Me parece un chingo, güey Son igualitos, güey Yo pensaba que era ese, güey Son igualitos De un alto ejecutivo de Coalescence Luego del desastre Se trasladó a su sede en Zúrich Gracias ¿Un Zúrich? ¡Huevos! ¡Verga, güey! ¡Oh, no mames! ¡Qué culero, güey! Esto es una simulación, ¿verdad? Como en el entrenamiento ¿Quién está comiendo, güey? Es el güero, güey No soy yo, güey Te lo juro Yo nunca tengo nada Ni puedo ¡Ay, cagá! ¡El intento tiene! ¡Qué puto, güey! Ya, pinche, pinche lastimero, güey Sí, ya empezó Sí, me vayan a ver, güey Porque no tiene para comer, tío, no mames Otra vez, pinche vieja Ya deja de volar Doctor, el bosque congelado no es real Era un modo de controlar y calmar a los sujetos de prueba Estuvo persiguiendo algo que no existe Creo que sé lo que es Sé qué está pasando ¿Qué está pasando? El árbol de la vida, güey ¿Son zombies? ¿Hoy? ¡Ay, cabrón! Sí se escuchan como zombies, güey Sí, güey ¡La verga! ¡Oh, son zombies, güey! Sí son zombies, güey ¡What the fuck! Güey, está bien loco esa pinche misión, güey ¿Se salieron o están adentro de la casa? No, adentro, güey Llorando Voy a subir ¿Qué pedo con los zombies, güey? ¿Dónde están, güey? ¡Mierda! Voy a matar a dos, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con la misión zombie, güey? What the fuck? Está muy loco este pedo, güey Sí, güey ¡Oh, fucking mames! ¡Vamos, se muere muy rápido! ¡Ay, rompen ventanas y todo el pedo, güey! ¡Qué pedo! ¡Va a ir dando el chingo! ¡Uh, me van a tumbar, güey! ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¡No mames! ¡Gol! La primera vez que veo a los zombies en la campaña, güey, esta madre Está muy loco, ¿no? ¡Ah, no, 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 no! ¿También hace qué ronda aguantamos, no? ¡Vame, güey! ¡No quedan, güey! ¡La mierda! ¿Qué pedo? ¿Quién tiene una granada? ¡Yo, güey! ¡Un pedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Algún pedo o qué, güey? ¡Una saturación de recuerdos y pensamientos! ¡Ya no podemos tener una granada, güey! ¡No, ya no! ¡Ya está todo bloqueado! ¡Por las ventanas, por las ventanas! ¡Ay, oscío, oscío! ¡Agua, agua, agua! ¡Mierda! ¡Qué pedo contigo, güey! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Verga, pusaste pa' acá, culera, tazos, hasta allá! ¡Te hago el par, pero ya no vueles! ¡No puedo dejarlo! ¡Quiero que acabe, pero no puedo pararlo! ¡Sigue yendo la culera mía! ¡La está violando el árbol, güey! ¡La está violando! ¡Mantar! ¡Déjeme ir! ¡Escuche solo el sonido de mi voz! ¡Deje que su mente se relaje! ¡Imagínese en un bosque congelado! ¡La madre, güey! ¡La madre! ¡Uuuh! ¡Qué chido está este pinche churro! ¡Ya se murió! ¿Y? Y despertó sin piernas en la cama de un hospital ¡Ah, güey! Están en los acuíferos ¡No, hombre! ¡Si vieron la película que me acabo de aventar en la mente de esta vieja! ¡Ajá! ¡Era! ¡Está deslechado! ¡No, mames! ¿Están bien? ¿Kane? La interfase salió mal Muy mal Era como estar dentro de una pesadilla de Hall Pero eso no es todo Había algo dentro de su mente Algo que nació en Corvus justo antes del accidente Se enfrentaba a mí en todo momento Está manipulando a Taylor y al resto Hizo que mataran al personal de la Estación Negra Y ni siquiera lo sabían Se está volviendo más inteligente ¡No mames! Tenemos que hablar ¡Uuuu! ¡Algo quieres! Ya salió el peine Ya hubo pedo, güey Ya hubo pedo Pues ahora sí, ¿no? Ahora sí ya se acabó, güey Estuvo largo este Un capítulo largo, sí ¡Vámonos! ¡Vámonos a la purga! Es Pacheco, güey Largo y Pacheco, pero pues está chido ¡No mames! Está bueno el churro Bueno, gente Hasta aquí el episodio del día de hoy Ahí van a estar los canales en la descripción Por favor, dejen su like, su comentario Y su suscripción en cada uno de ellos Y nos vemos en un siguiente episodio de Los Bichones ¡Vamos a ver el líder, güey! ¡Vamos a ver el líder, güey! Sí, hay que ver el líder, güey A ver, a ver, a ver, a ver ¡Huevos! ¡Segundo lugar! ¡Ah, no! ¡Es que es el último, güey! Yo fui segundo Y Salti Yo que es primero, como siempre Yo que es el último Bueno, Gigi, señores ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Bye!